Atracadores, ladrones, ustedes vieron que en esta semana han atracado a plena luz del día, o sea, una mujer hablando por teléfono, otra en un cumpleaños, otra grabando otra cosa, y le llevan su celular, miren ustedes ahí, vean como que andan en manada, en manada, ahora son los ciclistas, atención Amado Armanza, atención Robert Bonelli, atención Giselle, infante, cuiden su bicicleta, una bicicleta de esa cuesta, lo que yo no me gano aquí en un año, una bicicleta de esa cuesta 300 mil pesos, y por pieza, no porque los delincuentes saben, y ya nosotros denunciamos aquí, antes de la pandemia, como asaltaron a una persona incluso ya de edad avanzada, y hasta un golpe se dio cuando lo tumbaron de su bicicleta para robársela, pues volvieron a la carga, así que mis amigos que tenían este deporte, que tienen este deporte que es muy saludable, montar bicicleta principalmente en la mañana, hay muchachos jóvenes empresarios que montan de madrugada, o sea, salen a las 5 de la mañana y se van de un pueblo a otro, y por la montaña, que de hecho están invitados a los grupos de atención Robert Bonelli, Amado Armanza, y todos esos muchachos, están invitados al programa especial, que vamos a hacer el próximo viernes 19, en lo que es la comunidad de Naranjo Dulce, la carretera que comunica San Francisco de Macorís con Río San Juan, ahí van a ir Montambal, Caballo, están invitados todos para allá, porque eso va a ser un espectáculo, se va a transmitir a través del gobierno de la mañana, producción de Bienvenidos Rodríguez, Willy Rodríguez, y también de esta empresa Telenor, y Eugenio Vargas, así que ya lo saben a todos nuestros amigos, a cuidarse, esos que andan en bicicleta, andan en manada, y bueno, el que esté armado, que ande armado, pues, los monten una mochilita, porque miren ustedes la situación, cómo está en estos últimos días. Y mira, algo que quiero puntualizar sobre eso, independientemente del estímulo, a diferencia de Estados Unidos, el estímulo que se le dio a los policías, ¿se le dio un estímulo a aquella policía, veloz? ¿O no se le dio un estímulo? ¿O no se le dio un estímulo? ¿No se le dio un estímulo a la policía de la República Dominicana? ¿Eh? 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 ¿Cómo? ¿Se le aumentó? Pero, de por Dios, veloz, pero no es así, no es así, en 20 años nunca se le había aumentado, se le aumentó, es un estímulo. No, eso no es un estímulo, eso es su sueldo, su salario. Bueno, pero, ajá, a que le aumentan el sueldo a un estímulo, no es su salario, no. Si usted gana 10 pesos y le van a pagar 15, ¿le están en un estímulo? No, eso es un aumento, un estímulo a la policía. Pero, veloz, un aumento, un estímulo. ¿De por Dios? ¿Un estímulo salarial? Bueno, pero salarial o no salarial, le aumentan el sueldo, es un estímulo por el trabajo que está haciendo. Pero, de por Dios, esta gente, esta gente, nada, tú te estás juntando mucho con Dillonet. Nada de lo que hace el gobierno es bueno. No, perdón, eso está bueno, lo que pasa es que veo que tú lo vas a poner en un contexto de comparación que no va. No, lo estoy comparando. Digo, dije, a diferencia del estímulo de Estados Unidos, que son 1.900 millones, billones de dólares, aquí a la policía le decía un estímulo, le aumentaron. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir? Es decir, que independientemente de ese aumento, son los mismos policías con las mismas necesidades y explotado de fuñir con gente y con un toque de queda. Aquí la policía, que yo entienda, nos ha aumentado las filas policiales. Entonces, tenemos que buscar una fórmula, atención al ministro Chubasque, hay que buscar una fórmula para contrarrestar a tiempo, porque el gobierno está haciendo muchas cosas bonitas y buenas. Pero en cuanto a la delincuencia, ya está saliendo a la calle, los delincuentes también necesitan comer, los delincuentes también, ese es su trabajo, como dijo una señora. Entonces, la justicia tiene que ir acorde. Por ejemplo, me acaba de llamar Rebeca Enríquez, del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, sobre el caso que presentamos ayer. ¿Te acuerdas del caso que presentamos, que un vecino supuestamente robó un motor a su vecina? No sé si el señor director tendrá esas imágenes todavía, si la tiene, ayúdeme con ella, del motor que se lo robó a un vecino, como a las 2 y 3 de la madrugada. Pues la señora, o sea, la víctima a quien le roban el motor, o la pasola, se dirige hoy a la fiscalía y le dice, mira, me robaron un motor, mira este video, esta es la prueba que tengo. Ah, pero no le quisieron recibir la denuncia, porque ella tenía que llevar un testigo. Atención, Smiley Rodríguez, fiscal titular de Duarte, me gustaría, me gustaría, o un abogado, vamos a ver, veloz, si hacemos contacto con un abogado de planta, con Carlos Moreno o con Sabino, para que nos ayuden a entender, porque yo no soy abogado, ¿eh? Yo no soy abogado. Me ayudan a entender, gracias al señor director, miren, este señor se llevó ese motor de su vecina. Según la señora, que ojalá me llame, atención Rebeca, diga a la señora que me llame, para que ella me diga realmente cómo fue el asunto. Según ella, ese señor estaba preso y hace poco que salió de la cárcel. Entonces, él agarró el motor, como que dé, eso a las 2 y 30 de la mañana, se llevó el motor, entonces la señora va hoy a la fiscalía, mírenlo ahí el video, ese señor, ese motor es mío. Entonces la fiscalía dice que no, que eso no es prueba, que tiene que llevar un testigo, pero que eso fue a las 2 y 30 de la mañana. ¿Quién demonio estaba por ahí a las 2 y 30 de la mañana? ¿A quién ella va a llevar de testigo? Entonces, creo que ahí no sé, porque yo no soy abogado, ¿qué dice la justicia sobre esto? ¿Qué dicen los abogados? Que me llame un abogado, o vamos a ver si hacemos contacto con uno de nuestros abogados de planta, Carlos Morenos, o Sabino, que colabora siempre con nosotros, o también podemos llamar a Cándido Simón, para que nos digan si esto es procedente, porque entonces, si usted no tiene testigo, usted no puede ir a poner una denuncia en la fiscalía. Entonces como que las cosas ahí están un poquito cruzadas.